Aquí comienza Líderes RCN con Mauricio Rodríguez, porque los líderes no nacen, los líderes se hacen. Muy buenas noches amigos oyentes, bienvenidos a Líderes RCN. Este es un espacio para aprender de liderazgo a través del ejemplo de personas que se destacan en diversos ámbitos de la vida nacional. Le recuerdo por favor enviarme sus preguntas, sugerencias y comentarios al correo electrónico líderes rcnradio arroba gmail.com o a través de un mensaje de texto al celular 318-889-6192. El Líder del Día Como todos los días antes de pasar a la entrevista, seleccionamos a un líder que se haya distinguido recientemente por algún logro, aporte o decisión especial. Hoy hemos escogido al presidente Santos y lo hemos escogido por su decisión de reanudar la negociación de paz con el ELN. Bienvenidos todos los esfuerzos para salvar vidas y ahorrar recursos que se desperdician en la guerra. Líderes RCN Muy bien, pasemos ahora a la entrevista del día. Hoy tenemos una invitada muy interesante. Se trata de la escritora Juliana Muñoz Toro. Juliana estudió periodismo en la Universidad Javeriana y tiene una maestría en escritura creativa de la Universidad de Nueva York. Es profesora de la maestría de creación literaria de la Universidad Central, dicta talleres de escritura en la librería Casa Tomada y escribe la columna de libros en el diario El Espectador. Ha publicado varios libros, vamos a hablar de ellos en este programa. Ha ganado premios por esos libros. Publicó una novela titulada 24 señales para descubrir a un alien y adicionalmente Mi hermana Juana y las ballenas del fin del mundo. Próximamente publicará un libro titulado Diario de dos lunas en julio de este año y otro en junio editado por Sex Barral titulado Los últimos días del hambre. Bienvenida Juliana a Líderes RCN. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches Mauricio, muy contenta de estar acá y compartir de lo que más me gusta en la vida. Juliana, usted fue alumna y es profesora de escritura creativa. Sí se puede aprender y sí se puede enseñar a crear una novela, un ensayo, un cuento breve, un poema. Hay quienes sostienen que eso es imposible, que uno o tiene el don, el talento o no lo tiene y de pronto puede aprender una que otra herramienta, instrumento para mejorar su escritura, pero así como hacer una maestría y de verdad aprender cuál es su experiencia como alumna y como profesora. Claro, a mí me gusta pensar que es un balance de las dos cosas, del talento innato y de la disciplina. Siento que la maestría en general ayuda a uno a tener más disciplina, a escribir todos los días, a leer más, a ser un lector más crítico, a ser lector crítico de su propia escritura, a ponerse a prueba también y decir, bueno, esto es lo que me gusta, lo que me apasiona. Pensar un poco más de lo que uno está enamorado es de la idea de ser escritor, que es una idea muy bonita y uno se imagina. Todos queremos ser escritores. Sí, uno se imagina al escritor, ganarse premios, que lo inviten a uno, a ferias, mirar por la ventana, inspirarse, escribir, pero el ejercicio, el oficio de ser escritor es distinto. Es un trabajo muy duro, ¿no? Es duro, está lleno de mucha frustración, de muchos malos momentos, pero pues si es algo que uno tiene adentro, definitivamente es algo que uno va a seguir haciendo y siento que estos espacios son buenos para definir eso y para tener herramientas y digamos encauzar mejor ese talento que uno espera que ya uno tiene con algo de disciplina y oficio. ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué nació su pasión por los libros, por la literatura, por leer y por escribir? ¿Es algo que le inculcaron sus padres, sus maestros y profesoras en el colegio o es una vocación tardía? Yo siento que mis padres, bueno, en mi casa no eran muy lectores, la verdad no había libros, pero yo creo que el ser escritor no es solo que se haya leído mucho de infancia o escribir directamente, sino es el gusto por contar historias y creo que ahí inicia ese gusto. Mi mamá me contaba muchas historias de su pueblo apartado a Antioquia, todas las historias de un pueblo, de los espantos, de las creencias religiosas, de las historias de mis abuelos y eso siento que me gustó mucho y quedó algo en mí, esa semilla de contar historias. Y ya después, por gusto propio, fui armando mi propia biblioteca, fui escribiendo mis propias cosas y digamos que yo siento que esto fue desde siempre. Ya el ejercicio de escribir, digamos que también tiene varias etapas, una etapa muy inocente y luego ya una etapa más profesional, más concentrada. ¿Libros que la hayan marcado a usted en su niñez, en su adolescencia y recientemente? En mi niñez recuerdo mucho a Gabriel García Márquez, eso sí, creo que muchos colombianos estamos marcados por la literatura de Gabriel García Márquez y en mi niñez siento como que era un escritor. ¿A qué edad leyó a García Márquez y cuál obra en particular? Yo creo que a los, digamos, ocho o diez años yo ya estaba leyendo cuentos de Gabriel García Márquez y arranqué a leer Cien Años de Soledad. Creo que no lo habré completado en esa edad, pero me quedaba con escenas, con muestras de ese mundo maravilloso. La imaginación desbordada. Exacto, esa imaginación y unos cuentos que se me hacían muy similares a los que me contaba mi mamá. También, bueno, los cuentos de los hermanos Grimm también parecían fabulosos y eso sí, arranqué más pequeña. Y ahorita estoy enganchada, bueno, es difícil mencionar, ahorita estoy enganchada mucho con la literatura portuguesa, con Ana Pessoa, que es nieta del gran Pessoa. Fernando Pessoa. El libro del desasosiego es uno de mis favoritos. Mira, lo voy a anotar en mi lista de libros por leer. Es que hay tantos libros por leer, pero bueno, sigamos con su lista, que es más importante que la mía. No, cómo va a ser. Y Afonso Cruz es un escritor que recomiendo muchísimo y que he hecho ahora estoy traduciendo un libro de él para Panamericana. ¿Y por qué la literatura portuguesa en particular? ¿De casualidad llegó a esos libros o un profesor le recomendó o leyó un fragmento? Hace muchos años, bueno, no hace tantos, bueno, había un concurso del Instituto Brasil en Colombia que se llamaba El Brasil de los Sueños y cada año hacían un concurso que consistía en escribir un cuento que arrancara con una frase que era de algún escritor o escritora brasilero. Y yo participaba todos los años en ese concurso y entonces, a propósito, pues como para poder participar, leía sobre ese autor. Entonces leía Clarice Lispector, leía Guimarães. Entonces, como para empaparme de eso y poder mandar mis cuentos, finalmente al tercer intento me lo gané. Y encontré como un gran gusto por las palabras que usan. Me parecen muy poéticos. Son narrativos. Puede ser una novela, pero son muy poéticos. Luego llegué a Ana Pessoa. Luego llegué a Afonso Cruz. Con Afonso Cruz, pues me pasó que me volví súper fan y se me acabaron todos los libros en español que había de él, pues ya traducidos. Y entonces empecé a pedir por Amazon libros en portugués de él y a tratar de entenderlo en portugués. Y ahí sí que me terminó de encantar porque los portugueses usan además cosas muy descriptivas. No dicen pómulo, sino la manzana del rostro. No dicen pantorrilla, sino la barriga de la pierna. Metáforas, analogías, símiles. Exacto. Exacto. Entonces tiene un gran encanto leerlos en su idioma original. Hablemos de sus libros. Usted en el año 2016 ganó el concurso internacional de literatura infantil y juvenil de Tragaluz con su novela 24 señales para descubrir a un alien. Confieso no haber leído ese libro. Por favor, descríbalo. Este libro es la historia de un niño que piensa que su papá es un alien y realmente es una forma de interpretar o de entender por qué su papá es como es, porque es violento, porque es lejano, porque le habla mal a su mamá, porque no es como los otros padres que juegan fútbol con sus hijos y que están como esa ideal, padre ideal. Él no tiene un padre ideal. Así como siento yo que no lo tienen muchos niños y niñas en Colombia y en el mundo. Pues este padre es un padre extraño y el niño no puede creer que ese sea su padre. Entonces dice, bueno, esto tiene que ser un alien y se dedica a encontrar señales para descubrirlo. A mí me encanta decir que tienen capas de lectura. Entonces tiene la capa de la fantasía. Entonces tal vez siento que un niño más pequeño puede quedarse con esa capa de fantasía y decir, wow, un alien. Pero también me ha pasado que personas adultas lo leen y pues los toca algo, les toca algo muy adentro y dicen, wow, esto es la historia de mi infancia. Estamos aislados de nuestros hijos. Pues eso soy yo como padre. Realmente me perciben de una manera muy distinta y hasta ahora aterrizo en esa realidad. Así es. Entonces es una reflexión también desde como lo poético, el humor, porque para mí la literatura infantil es una literatura con mucho humor, mucha imaginación. Fantasía total. Sí, pero un poquito también con Gabriel García Márquez es fantasía, pero estamos hablando de algo súper real, que es un conflicto familiar que le pasa a mucha gente. Entonces es una forma diferente de hacer la lectura, de no hablar desde lo triste, sino verlo más allá y entenderlo de otra manera. Sí, la fantasía tal vez es en la forma en que se comunica, pero describe una realidad que existe, que es latente, que muchas personas experimentan a diario. Así es. Y me gusta por medio de los libros responder a esas preguntas o formular preguntas distintas. ¿Sus próximos libros van a ser dirigidos también a un público infantil? Uno de ellos sí. Diario de dos lunas es un libro dirigido al público infantil juvenil que trata sobre el matrimonio infantil a través de dos diarios que se comunican de una niña en el pasado que está obligada a casarse con un hombre adulto que no conoce qué pasaba. Le pasó a mi bisabuela y una niña en la actualidad que trata de entender desde su mundo como así que antes esto pasaba. Que igual no es que solo fuera antes, que es también lo que yo quiero como poner ahí sobre la mesa. O sea, hoy en día se siguen casando los niños, tal vez en otras culturas, en otras partes del mundo. Y todo también a partir de este lenguaje rico de leer, pues mi intento poético, con humor. El otro libro, si es un libro yo siento que es solo para adultos, que los temas que trata ahí no hacen parte del universo de los niños, que en general muchos libros pueden ser para niños también. Tiene un título muy sugestivo, Los últimos días del hambre, y dice que es una novela dedicada al cuerpo y a las compulsiones del mundo moderno. ¡Wow! Suena muy estremecedor. Pues ojalá así sea. Ese libro habla, la protagonista sufre de bulimia y digamos que está condenada a sufrir de hambre un poco. Y quiero explorar por qué es ese hambre, cuáles son los vacíos que esta persona, que además representa a muchas personas, está tratando de llenar por la comida. Cuáles son como esos mandatos sociales que le exigen sobre su cuerpo y cómo todo lo concentra pues en estas compulsiones. Y ella inicia un conteo de 100 días para intentar salvarse de sí misma. Entonces es una lucha contra ella y a favor de ella al mismo tiempo, en la cual conoce además otras personas que alimentan ese mundo y otras personas que tienen otro tipo de, digamos, locuras relacionadas con la comida. Ya me convenció, ya me enganchó. Bueno, gracias. Su novela que será publicada a mediados de año, ¿no? Sí, en junio la publicará Seix Parral. Estamos con Juliana Muñoz Toro, escritora, autora de varios libros de literatura infantil y juvenil y próximamente publicará otro par de novelas. Hacemos una pausa en Líderes RCN y ya volvemos. Líderes RCN. Dirige Mauricio Rodríguez. Continuamos en Líderes RCN. Regresamos a nuestra entrevista del día con la escritora Juliana Muñoz Toro. Juliana, ¿cómo es su proceso creativo? ¿Cuál es su rutina para la escritura? Bueno, siento que cada libro exige su propio proceso y los libros nacen de formas muy distintas. A veces nacen de una historia personal, de una imagen, de un recuerdo de infancia al que le doy vuelta durante años, hasta que pienso finalmente de qué manera voy a transformar eso en ficción, porque mi idea no es hacer autobiografía, sino ficción. A ver, pero ¿qué piensa esto durante años y va tomando noticas, va escribiendo cositas o simplemente va rumiando esas ideas hasta que un día tiene ya, digamos, la historia bastante estructurada y ahí sí se sienta a escribir? ¿Cómo es el proceso operativo? Sí, digamos que lo que digo de años es sin escritura, es solo pensando en que hay un tema latente, hay una duda interna, hay algo que quiero contar, pero aún no sé cómo y de repente en algún momento se junta con algo y ahí digo, bueno, listo, ya tengo aquí una historia que contar de ficción y ahí sí me siento y empiezo a hacer lluvia ideas, tomo apuntes, pero sobre todo arranco a escribir. Yo sí no espero hasta tener como el plan completo de escritura, hay escritores que lo hacen, yo soy más de arrancar a escribir porque si me quedo pensando mucho se queda en el tintero el libro, entonces yo sí arranco a escribir y mientras... Y se encierra una semana, 15 días en una finca, en las montañas de no sé dónde. Mira, ojalá. A contemplar el paisaje y a llamar a la musa de la inspiración, etcétera, etcétera. O es a raticos mientras atiende otras ocupaciones, porque cada escritor tiene su ambiente, su rutina, algunos escriben por las mañanas, otros por las noches, otros escriben de corrido, horas enteras a punta de café, otros prefieren hacer pausas y regresar a sus borradores para corregirlos. ¿Cuál es esa rutina suya? Mi rutina es escribir todos los días. Cuando es novela, sobre todo, me planteo un cronograma y lo pongo así muy ñoña, lo pongo en la pared y hago marquitas todos los días. Tengo una meta diaria, digamos, esa meta puede ser de mil palabras, esa meta puede ser un capítulo. Y arranca a las seis de la mañana o después de dormir la siesta por la tarde o es usted noctámbula. Eso varía. Me da curiosidad porque es bien interesante. He leído sobre muchos escritores y realmente hay tantos métodos, tantas rutinas como escritores, ¿no? Claro. Lo acoplo mucho. Digamos que hace unos años lo hacía más de noche, pero no sé si los años ya pesan ni de noche mi cerebro no funciona. Entonces prefiero hacerlo, digamos, en la mañana. Digamos que es algo que uno siempre está, es decir, cuando uno todavía no vive totalmente la escritura, es algo que uno tiene que acomodar como sea su rutina. O sea, siempre va a haber excusas. Uno siempre va a decir que no tiene tiempo. Yo nunca tengo tiempo, pero siempre tengo que sacar tiempo para esto. Entonces, si el día está muy apretado, pues pongo el reloj a las cuatro de la mañana y escribo de cuatro a siete. Entonces, si el día está más tranqui, entonces pues sí me levanto, desayuno y me pongo a escribir. Pero siempre, siempre hay ruido, siempre hay cosas por hacer, siempre hay llamadas, siempre está Facebook ahí latente y uno haciéndome ojitos. Digamos que yo solía pensar que lo ideal era lo que dices, encerrarse en la montaña una semana y hay escritores que pueden hacer eso. Pero también he comprobado que cuando tengo también tanto tiempo, el hecho de tener tanto tiempo hace que me bloquee. La presión sirve un poco, ¿no? La presión sirve bastante, en mi caso. Entonces, y no sé, también todo ese ruido y salir. Y escribir no solo es sentarse a teclear. Para mí escribir también es salir a caminar y mirar personas y sorprenderse con algo y mirar los segundos pisos y luego ir al museo, ir a un, digamos, mucho tiempo de ocio. Para mí el ocio es escritura. Está escribiendo en su mente. Sí, sí. ¿Todo el tiempo? Creando personajes o escuchando cosas, leyendo. Y todo eso finalmente va a vaciarse en el libro que esté haciendo. Háblenos un poco de su otro libro ya publicado. Mi hermana Juana y las ballenas del fin del mundo. Sí, ese libro me gusta que es muy colombiano. Tiene como un homenaje para mí al Pacífico colombiano y a toda su cultura, su música, a su comida, a su gente. Es la historia de dos niños de ciudad, de Bogotá pueden ser, que se van de vacaciones a conocer las ballenas y las ballenas no aparecen. Y es lo que hacen las ballenas. Las ballenas no aparecen, no están al servicio de los turistas. Las ballenas son... Es muy difícil verlas. Sí, sí, es muy difícil verlas. Y entonces es como la historia alrededor de ese viaje y pues de que no se trata del fin de ver las ballenas, sino tal vez de apreciar todo eso que está alrededor. Y ahí, digamos, subsanar un poco algunas complicaciones que tienen en su relación de hermanos que pues siento que... Yo no tengo hermanos de mi misma edad, son más mayores. Pero sí he visto niños que tienen edades parecidas que suelen, o bueno, ser muy amigos o también pelear por todo. Entonces quería como representar esa relación de hermanos que se pelean y que no se ponen de acuerdo y eso está en ese libro. Juliana, hablemos de la literatura infantil y cómo enganchar a los niños y a las niñas para que sean buenos lectores. Todos los padres soñamos con tener hijos lectores porque sabemos del poder y del beneficio de leer. Hay numerosa y contundente evidencia de que leer es muy bueno. Muy bueno para la imaginación, muy bueno para formar mejores personas, mejores seres humanos. Muy bueno porque estimula la creatividad, la imaginación, la tolerancia, el respeto, la diversidad, la curiosidad. En fin, los beneficios son múltiples, pero no es fácil. No es fácil que los niños desarrollen ese hábito porque la competencia es tremenda. De los celulares, de la televisión, de la radio, de los juegos, de tantas distracciones. ¿Qué recomienda a usted, a un padre, a una madre que en este momento está oyendo este programa para acercar a sus hijos al maravilloso mundo de los libros? Sí, bueno. Te voy a lanzar como una teoría que he puesto en práctica como escritora y como tía. Esto me funcionó mucho con mi sobrina que ahorita ya tiene 10 años. Y es que uno puede ser un momento lúdico, un momento de juego, un momento en el que no solo sea leer como una tarea y como una obligación. Y mucho menos como un castigo que a veces apaga la televisión y vaya a leer. No, no. Horrible. El mensaje que se da es contraproducente. Totalmente de acuerdo. No, no. Tiene que ser algo relacionado con el placer. Entonces que sea un momento de diálogo, de hablar, de qué tal te pareció el libro, de este personaje, qué tal, de afecto, un momento de compañía. Porque es que yo siento que lo que dices que es muy cierto todo esto de los aparatos y son también como aparatos que representan nuestra soledad. Y si tenemos la oportunidad de estar con otra persona, un libro puede ser esa oportunidad para estar con otra persona. Claro. Entonces, pues yo siento que a un niño le parece rico que su papá, su mamá se sienten al lado y se pongan a leer y hablar del libro y hagan dibujos. O sea, es que no solo la lectura, es también todo lo que hay alrededor y se inventen juegos a partir de eso y lean. Y otra cosa súper importante es que los papás den ejemplo, porque me parece muy chistoso que quieren que sus hijos leen, pero ellos mismos no leen. Ellos mismos están pegados al celular todo el día. Ellos mismos están viendo series en Netflix, que está muy bien. Es decir, hay momentos para ver series en Netflix y hay momentos para leer, pero si los hijos ven que sus padres no leen nunca, van a exigir eso mismo. Entonces, es poner ejemplo. Redicar con el ejemplo no es la mejor manera de educar, de enseñar. Es la única, dicen los expertos. De acuerdo, de acuerdo. Juliana, última pregunta. ¿Autores colombianos contemporáneos favoritos? Mira, colombianos, por ejemplo. No sé, Ricardo Silva, Juan Gabriel Vázquez, Enrique Serrano, Piedad Boné. Hay muchos, por fortuna. Bueno, hay muchos, por fortuna. Hay de dónde escoger. Yo diría ahorita que estoy embelesada con Evelio Rosero. Los Ejércitos es una obra mágica. Los Ejércitos es uno de los libros para mí más importantes. Y ahorita recién, bueno, el año pasado sacó Toño Ciruelo, que me encantó. Otro de esos escritores fantásticos colombianos es Tomás González. También. Por supuesto. Estupendo. La Luz Difícil. La Luz Difícil. Es uno de sus libros más maravillosos, claro. Coincidimos. Y el temporal también es muy bueno. Y también, claro, autoras. Me gusta mucho Clarice Lispector, que la mencioné, que es brasilera, bueno, aunque ella ya murió. Y colombianas, pues también hay muchas por leer. Margarita García Roballo, por ejemplo. Marta Orrantia me gusta a mí. Sí, Marta Orrantia le ha leído sus crónicas y me parecen también muy buenas. Y Marta también es profesora en la Universidad Central. Entonces, me parece muy bien compartir ese espacio con ella, la verdad. Pues, muchas gracias, Juliana. Juliana Muñoz Toro, muchas gracias por compartir sus ideas, sus conocimientos con los oyentes de Líderes RCN. Felicitaciones por sus libros y mucha suerte y muchos éxitos en sus futuras publicaciones. Muchas gracias. Nos estamos leyendo. Ahora, un consejo de liderazgo, porque un líder se forja con trabajo y perseverancia. Como de costumbre, me despido con el Consejo del Día para Líderes. El de hoy es del expresidente Belisario Betancourt y dice así, el libro y la lectura nos llenan de amor y de compañía. Son el antídoto contra la soledad y el odio. Muchas gracias, amigos oyentes, por su amable sintonía. Los espero mañana a las 8 y 30 p.m. en Líderes RCN. Muy buenas noches. Líderes RCN.